central latina central latina central latina empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles criminales tributario empresarial familiares divorcio pensión alimenticia y otros laboral revisión de contratos de financiamiento de carro casas y otros cobranzas de deudas y mucho más también contamos con asesoría de contabilidad completo apertura de CNPJ MEI MEI EIRELI limitada asociaciones y otros regularizamos su empresa declaración anual y mensual emisión de boleto DAS damos de baja su empresa registramos sus funcionarios emitimos nota fiscal electrónica hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta certificado digital la forma más práctica sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa certificado digital de persona física o de su empresa banco o al bank banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente depósitos y retiros picks gratis investimientos garantizados envíos de dinero préstamos de dinero recarga de su celular móvil seguros para su familia alquilamos máquinas de tarjeta conozca nuestra agencia un banco completo trámites de documento primera vía de RNE renovación de temporario RNM y RNE renovación de permanente RNE emisión de primera vía y segunda vía de CPF agendamiento para Poupatempo agendamiento a consulados de Bolivia Paraguay y España agendamiento para policía federal agendamiento a receita federal traducción juramentada como certificado de nacimiento histórico escolar cartera de motorista y otros autorización de viaje consulta center inmobiliaria te asesoramos a comprar y vender tu casa estamos ubicados en la Rúa Coimbra cuatro treinta y cinco BRAS comunícate al celular once noventa y cuatro doce cincuenta y cuatro seis veintinueve central latina mi esposa fue atropellada yo cosí para socorrerla y llegando allá como estás amor todavía sigo un poco lastimada sabes me duele un poco mi pierna pero las guaguas gracias a dios están a las guaguas no les pasó nada eso es lo más importante mi amor que no haya acontecido nada a las guaguas si gracias a dios eso es lo más importante que no haya pasado nada a las bueno esas eran las palabras que mi esposa me decía la verdad es que ella estaba asustada más ella ni se imaginaba de dónde había venido aquel ataque yo creo que ese motoquero se ha descontrolado quizás bosacho estaba porque él él no ve ni siquiera prestó socorrerla tal vez no tenía ni cartera de motorista o de motoquero no sé fue muy difícil cariño ahora mira cómo estoy estoy un tanto herida pero ese tipo sinceramente se pasó no ay ay amorcito estoy un poco adolorida estoy un poco adolorida calma mi amor este va a salir todo bien ya va a salir todo bien este no te pongas de esa manera que yo sé que que todo va a salir bien está bien cariño yo sé que fueron ellos yo no tengo duda que ellos hayan hecho este mal y propositalmente para tratar de destrozar con la vida de mi esposa porque la verdad ellos ellos que te puedo decir ellos ellos son una mafia esa es la verdad mi esposa quedó hospitalizada por vuelta de tres semanas en la tercera semana mi esposa no estaba tan bien que así se podría decir más los médicos dijeron que ya ya podía retirarse En cuanto eso acontecía, mi preocupación era cómo haría para que mi esposa no se entere de lo que está aconteciendo Yo no le conté a mi esposa lo que había acontecido Yo no le hablé a mi esposa de la deuda No, yo no le hablé señores Yo no le hablé a ella que estaba debiendo Pero ella ya se daba cuenta No hay como engañes a tu esposa por mucho tiempo Amor, los remedios vas a tener que comprar, no te olvides ya Hay que comprar los remedios cariño Está bien amor Yo no tenía dinero para los remedios Yo no tenía dinero para la cuenta de alquiler Todo el dinero que estaba consiguiendo trataba de pagar la deuda Mas al mismo tiempo no me alcanzaba Amor, este, ¿qué está aconteciendo? Es que no hay plata ¿Más cómo no hay plata? Si estás trabajando ¿Por qué me dices que no hay plata? Este amor, no es eso Este, ¿cómo te puedo decir? Este, hay plata Solo que me van a pagar todavía Ya, no sabía más que decirle No sabía más como mentirle No sabía, de verdad Yo no sabía más que hacer para engañarle a ella Porque ella ya se daba cuenta que yo estaba mintiendo Esa es la verdad Ella se daba cuenta que yo estaba engañando en algo Y ella me decía Me preguntaba ¿Me estás escondiendo alguna cosa? No amor, Dios me libre Yo jamás te escondería a algo Yo no te estoy escondiendo nada Vos no te preocupes con eso Este, nada que ver ¿Cómo te voy a esconder algo yo? Me estás mintiendo, no amor ¿Alguna cosa me estás escondiendo? No, nada que ver, cariño Yo, 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 yo no estoy escondiendo nada Ya, para de alucinar Para, ya, no, no estés pensando así Porque no te va a ser bien No, entonces, para, para con eso amor Ya, era nítido que algo yo estaba escondiendo Y quizás era por eso que ella ya desconfiaba Yo voy a gastar el dinero entonces Ya que yo no puedo trabajar bien por causa de mi pierna Entonces yo voy a gastar el dinero y voy a contabilizar No, amor, yo voy a, ¿por qué vos quieres manejar solo el dinero? ¿Qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada Solo que, eh, yo pienso que, ¿sabes? Yo pienso que, ¿qué? No, es que, ¿cómo te digo? A ver, eh, 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 no sé, o sea, ¿sabes? No, ve, no, ve, no, yo no sé de lo que estás hablando Ah, es que, ¿sabes? No conseguía decirle la verdad No conseguía contarle la verdad No, yo no conseguía No, yo no conseguía decirle la verdad a ella Quería Mas no podía Quería Mas yo No conseguía No me vas a decir nada, amor Eh No tengo nada para decir, vida ¿Seguro? Seguro, mi amor Ella cualquier zato descubriría todo Y a cualquier zato Ella se daría cuenta de todo Bueno Yo fui a sacar satisfacción con el colombiano Le han atropellado a mi esposa ¿Usted está sabiendo de alguna cosa? ¿Atropellar a tu esposa? No, yo no sé de nada Mas que tristeza, ¿eh? Tienes que cuidar mejor a tu esposa ¿Y por qué le han atropellado? ¿No estarás debiendo a nadie? Eh Yo, yo sinceramente, este Eh Sinceramente, este Eh Sinceramente Que Sabe Sinceramente Yo no Yo no aguanto más esto, cara Ustedes Ustedes Son unos desgraciados Ustedes Están queriendo Matar a mi familia Ustedes Me han robado Mi mercadoría Ustedes Han hecho todo Mira ¿Quién está debiendo aquí? Eres vos No somos nosotros Vos eres el cara De la deuda Aquí, ¿ah? Eso tenemos que dejar claro Acá ¿Ah? Eres tú Quien está debiendo Rey Eres tú Quien está debiendo ¿Ah? Eres tú No somos nosotros Papacho Vos Vos Eres el agente De la deuda En este lugar Eres vos Vos Estás debiendo Y en cuanto vos No pagues En cuanto vos No pagues Caballero La cosa Quedará Peor ¿Ah? Y quedará Mucho peor Todavía ¿Me entendiste? Así que De una vez Por todas Paga Lo que nos Estás debiendo Porque si no Cosas peores Van a acontecer Con tu familia Bueno Él comenzó A A hacer Ese tipo De amenaza Yo tenía miedo Hasta que un día Yo ya estaba Acabando el servicio Del coreano Estaba trabajando Duro El coreano Me decía Si me entregas Hasta hoy día Te voy a pagar Con 50 centavos A más Yo ya estaba Acabando el servicio Faltaba poco Para acabar Y ganaría Un poco más De aquel servicio Trabajé Toda la noche Trabajé Toda la madrugada Estaba Firmemente Trabajando Hasta que Buenas tardes Era él Justamente Justamente Trabajé Y él Y él Me va a pagar ¿Qué me importa? Yo quería el dinero Hasta tres días Atrás No tienes el dinero Ellos llegaron Con un camión Sáquenlo Sus máquinas Mis máquinas Estoy pagando Todavía Algunas máquinas No te lo puedes llevar Sáquenlo Sus máquinas Soltá mi máquina Con eso Tengo que pagar La deuda Cabezón ¿Cómo te voy a pagar? Si te lo vas a llevar Mis máquinas ¡Eh, eh, 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 shh, 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 menos Mira aquí Mira Me mostró en su cintura Una arma Y me ha dicho Menos, ¿ah? ¿O quieres morir, eh? Parece que quieres morir, ¿no? Alcen sus máquinas No se lo pueden llevar Colombiano No te lo lleves Mis máquinas Por favor Él estaba junto Con brasileros Que comenzaron A alzar Mis máquinas Y comenzaron A cargarla Dentro del camión No, no, no Lleves mi máquina Ellos entendían De eso de ahí Porque Incluso Sacaban el aceite ¿Sabes? O sea Ellos sabían Ellos Ellos Entienden Eso de ahí ¿Sabes? Ellos Conocen Eso de ahí Comenzaron A alzar Las cosas Y Comenzaron A cargar Mi máquina ¿Qué estás haciendo? Dejalo Mi máquina Por favor Colombiano Para de ser Un maldito Deja mis cosas ¿Cómo te voy a pagar? Yo no quiero saber Cómo me vas a pagar Vende tu cuerpo Vende tu ziñón Vende tus ojos Vende a tu hijo Tu esposa Me vale un pelo Tu vida Me vale un cerdo Toda tu vida Deuda Es deuda Mi amigo Negocio Negocio Me estás debiendo No me pagas Te quito Así funciona Así de simples ¿Me has entendido? ¿Por qué me haces eso? Porque así es la vida Pues desgraciado Carguen todas esas máquinas Ahí Y si no me vas a pagar Tienes hasta mañana Si no me pagas Hasta mañana Lo voy a vender Estas máquinas Para cubrir Los prejuicios Que me estás causando Por la deuda Que me debes Yo sinceramente No sabía Qué hacer Yo no sabía Qué hacer Estaba muy desesperado Con miedo Sabes Estaba con mucho recelo Sin saber Qué poder hacer Bueno Fue por esa razón Que tuve muchos problemas Esos problemas Me causaron Mucho dolor de cabeza Al punto que yo no sabía Más Qué podía hacer Lo único que podía hacer Tal vez Era poder seguir mi vida Trabajando Buscando otra manera No sé Pero aquellos colombianos Aquellos brazucos No me dejarían en paz Bueno Fue después de eso Que Aquel brasileño Que yo debía También vino a mi casa Trabajando 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 oi y ae cadê meu dinero se pegou dinero meu y se sume meu se loco se no manda mensaje no responde o celular responde por a gente vai te achar cara se tem que responder meu porque senão a gente pensa que se está fugindo e é pior cara eu to te falando se fica ligeiro cara cadê meu dinheiro disculpe senhor es que no tengo tu dinero el colombiano se lo llevou se está devendo para outras pessoas também si estoy devendo a outras pessoas também es que no tengo dinero me entiendes me están quitando todo foi um dolor de cabeça um dolor total de cabeça aquel brasileiro en o mesmo dia vem com mais dois brasileiros e começam a pegarme cadê meu dinheiro me estás lastimando é para lastimar mesmo é para lastimar mesmo se não me dás meu dinheiro te vamos a cortar tus mãos te vamos a zancar tus pés te vamos a hacer desaparecer onde ni tua mulher nem ninguém te vai encontrar desgraciado pensa que é o primeiro que estamos fazendo isso pensa que é o primeiro que nos querem isolar aí te vamos a matar me has entendido me amenazaram me han golpeado hasta no poder más me zompiram mi ojo me lastimaron todo mi cuerpo e me quebraron una costilla e eso es para que aprendas a no meterte con nosotros peso pagar tu deuda desgraciado tienes una semana e se en una semana no me pagas a tu esposa le vamos a zomper animal todo en un solo día imagínese una desgracia atrás de otra desgracia una desgracia atrás de otra desgracia esa es la verdad era un dolor de cabeza un dolor de cabeza bueno yo me estaba volviendo entonces así muy no sé cansado sabes exhausto yo no conseguía más estaba lavando mi rostro que estaba sangrando esperando y mi esposa entra a la casa amor he llegado donde estás cariño estás bien amor mona que ha pasado contigo me han asaltado han venido a la casa entraron ladrones y se lo han llevado todas las máquinas me han pegado grave vamos a llamar a la policía no llames no adianta llamar a la policía sabes como son los brasileros me duele todo mi cuerpo cariño todo mi cuerpo me duele me está doliendo todo mi cuerpo amor yo no estoy aguantando de dolor me duele todo ay mas que está acontecendo contigo mi amor como así que nos han asaltado como así que nos han asaltado no estoy entendiendo ay dios mio y las máquinas donde están las máquinas se lo han llevado todas las máquinas todas las máquinas se lo han llevado amor todito siempre se lo han llevado que desgracia esa es la verdad yo no estaba mintiendo realmente se lo llevaron todo la única cosa que yo no le decía es que yo era el culpable para que se lo lleven todo es que yo fui el único culpable por meterme en esa deuda maldita una deuda que yo no conseguía salir una deuda que yo no conseguía dejar esa es la verdad esa es la verdad señores y señoras esa es la verdad amor o nos cambiamos de casa es que aquí no ve mira lo que nos han asaltado dice que los ladrones saben volver porque no nos cambiamos de casa cariño está bien mi amor si te yo no me sorprende que te hayan lastimado de esa manera deberíamos cambiar de casa y yo tuve que mentirle de nuevo le convencí a mi esposa que nos cambiemos de casa porque ya era un peligro estar allí en aquel lugar y realmente era un peligro yo no sabía que hacer o que zumbo tomar sabes no sé estaba difícil la cosa y además el peligro cada vez era mayor ahora aún más con esta situación que estábamos viviendo el problema solo se agrandaba mi deuda solo crecía yo no sabía qué hacer si mi amor nos cambiemos de lugar no más cariño yo pienso que va a ser la mejor decisión que vamos a tener es cambiar de casa mi amor entonces cambiemos amor cambiemos de casa fuimos a buscar otra casa por varios lugares hemos buscado varias casas por varios lugares aquí allá allá aquí sabes intentando seguir adelante de una manera o de otra manera era lo que yo quería seguir mi vida amor he conseguido una casa es un poquito lejos podemos ir hemos encontrado una casa nos gustó era una casa bonita espaciosa y hemos decidido mudarnos la mudanza es muy difícil nos hemos mudado hemos conseguido todo estaba bien y de esa manera después de mudarnos yo dije listo ahora voy a estar tranquilo porque ellos no van a saber que estamos aquí ¿para qué he dicho eso? no sé por qué he dicho eso solo sé que mi teléfono ha sonado ¿aló? ¿piensas que no sabemos que te has mudado? peso has escuchado el capítulo 5 de la historia el colombiano dentro de algunos minutos el capítulo 6 de esta historia no salgas de sintonía no salgas de sintonía